Actualmente las embarcaciones no registradas que ofrecen el avistamiento del tiburón ballena no representa un problema importante, dijo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, lo que sí ha complicado la situación en esa parte del Estado es que los prestadores de servicios turísticos garantizan este avistamiento. Es porque ellos saben y se protegen que es una práctica desleal y que no beneficia a nadie, como tampoco la garantía de avistamiento. Y es que cuando la garantía de avistamiento no se cumple, al día siguiente tienen el doble de pasajeros, lo que incrementa el impacto al ecosistema natural del tiburón. Si no lo encontré hoy y yo le garantice al turista que lo veíamos y le conservo y le hago valer a la garantía, porque ya la prometí, y al día siguiente regresa con su boleto ya pagado, lo que sucede es que estoy haciendo una visita con demasiada intensidad, porque al día siguiente van el doble de turistas, los que pagaron ese día y los que demandaron su garantía. Por último, el titular del organismo protector dijo que el número de permisos para ejercer esta práctica está colmado. Los números, los estudios que hemos hecho de densidad de individuos y las buenas prácticas de manejo para esta actividad turística nos indican, sin lugar a dudas, que el número de permisos está colmado. No vamos a dar ni un solo permiso más. Esto es del conocimiento, por supuesto, de la industria del turismo náutico, que ya sabe que se tiene que ajustar a este límite de alrededor de 220 embarcaciones. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Agua.